Estimados amigos de YouTube, les saluda Miguel González, creador del canal de la televisión venezolana. Quiero aprovechar el video número 1000 para enviarles un cordial saludo a todos ustedes y decirles gracias por el apoyo durante todo este tiempo. Seguiré subiendo próximamente más videos. A continuación los dejo con dos entrevistas realizadas durante este año. Una por la Mega de Puerto La Cruz y en punto 9 el programa Criaturas Enterprise y otro en alta densidad del circuito X. En este caso 89X con Carlos José Monzón. Estimados amigos, muchísimas gracias y seguimos en contacto.